Hola amiguitos de Notiquís, soy Jerónimo Ochoa y nos encontramos en la Institución Educativa América de la Ciudad de Medellín donde conversaremos con alguien muy especial. ¡Acompáñenme! Nos encontramos con la rectora de la Institución Educativa América. ¿Rectora, se le envía el reto de preguntas cortas y respuestas rápidas? ¡Claro, Jero! ¿Ping, Pong, Con? Liliana Ríos. ¿Fue buena estudiante? Sí, muy nerda. ¿Nombre del profesor que más recuerda? Don Miguel. Profesión. Licenciada. Cargo. Rectora de esta hermosa institución. ¿Cuándo llegó a la Institución Educativa América? En 2016, no había ni nacido, Jero. ¿Qué es lo que más te gusta de ser rectora? Que puedo contribuir a la formación de ustedes, propiciar todo para que puedan estudiar y avanzar mucho en su proyecto de vida. Rectora, iniciando este año, usted recibe una noticia muy buena para la institución. Cuéntenos de qué se trata esa noticia. Gracias, Jero. Nos ganamos un premio por el trabajo en equipo, que nos llenó de felicidad a todos. Por el trabajo en equipo. ¿Cómo se apoyan las expresiones artísticas y culturales en la institución? Jero, aquí todo lo que tenga que ver con arte, cultura, ciencia, deporte, tiene las puertas abiertas. Doña Liliana, ¿a usted le gusta la trova? Sí, claro que me gusta. ¿Entonces, trova o miedo? Trovajero. A todos los que me escuchan, les digo de corazón, mil gracias por visitar esta bella institución. La mejor institución, el que llega aquí se amaña, tanto en la sede central como en la escuela de Avetania. Rectora, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Jero. Les alojeron y mucho a parar, no te quistele, me deciden o aquí te ve. Gracias.